Hola, espero que estén muy bien todos. Hoy tenemos un invitado que nos va a hablar de gastos médicos, que es experto. Tiene más de 20 años de experiencia en el ramo. Omar. Omar González. ¿Qué tal, Seco? Buenos días. Gracias, primero que nada, por esta oportunidad que me brindas de estar en tu tan seguido programa. Y bueno, pues ahora sí que si tú me lo permites, hoy tocaremos el tema de gastos médicos mayores, mitos y realidades. Porque finalmente, bueno, pues dentro de la comercialización del producto, pues existen muchas dudas, sobre todo del asegurado. Claro. Lo primero, antes que nada, Omar, platícanos un poco de tu historia. ¿Hace cuánto empezaste? ¿Cómo empezaste? ¿Qué hacías antes? ¿Por qué te metiste a este mundo de los ingresos? Ok, fíjate que la verdad es que yo entré hace casi 20 años en este ramo. Y entré por una invitación a una persona a la cual tengo un gran afecto. Y que lo sigo teniendo y de alguna manera entré a reañadientes porque yo tenía un restaurant bar que la verdad en su momento fue un lugar muy de moda en la plaza. Pero por la cuestión de la inseguridad, al momento que llegaron a pedirme piso, yo en ese momento sobré las puertas y no pise a ver nada más. Entonces, bueno, pues estaba esperando de alguna forma alguna oportunidad en el sector privado. Y yo siempre había soñado con una empresa que me reconociera el trabajo, pero sobre todo que me diera la oportunidad de manejar mi tiempo y viajar. Porque para mí de niño, mi gran sueño y qué pasión fueron los viajes. De hecho, digo, para las personas de mi edad, recordarán aquella famosa psicoterapia Salvat con pasta roja y como papel de seda. Yo conocí el mundo de niño porque no teníamos la oportunidad en ese momento en la familia de poder viajar. Porque no somos una familia de mucho trabajo, pero pues finalmente los recursos van a ser suficientes para dedicarnos a un viaje. Y siempre quise buscar yo una empresa o un trabajo donde se me reconociera primeramente el esfuerzo que se hace el día a día. Y por otro lado, se fue la oportunidad de manejar mi tiempo para poderlo dedicar a mis hijos y poder estar presente en todas sus actividades escolares y extraescolares. Y por otro lado, también poder conocer el mundo, pero de viva positiva, viva presencia, poder dolerlo, poder palparlo, poder estar frente a las grandes maravillas que yo siempre había soñado en ello. Y bueno, yo buscaba de alguna plaza donde me permitiera eso, pero finalmente no la encontraba, el dinero empezó a escasear y yo de alguna forma, bueno, pues entré en una pequeña depresión donde no encontraba la salida. Gracias a esta invitación de esta persona que aprecio mucho, me insiste en que tenía yo el perfil de cierta manera de poder iniciar esta carrera en seguros. Y fíjate que muy chistoso porque fui añadiendo a la entrevista donde es como aquellas entrevistas de los tiempos compartidos, no? Que tú llegas y aplauden y vas a sonar las campanas y demás. Yo me sentía como un poco falso en el ambiente porque iba completamente en contra de mi voluntad y no tenía opción de alguna forma de poder tener alguna otra oportunidad. Entonces la tomé y en el curso de inducción habíamos cerca de 14 personas. Y de alguna u otra manera preguntaron a cada uno de nosotros el por qué estábamos ahí y la mayoría contestaron pues porque era la carrera de su vida, porque era su oportunidad y porque ellos querían estar eso. Y yo en mi interior, dentro de mi rencor hacia la vida, no había encontrado una oportunidad, decía mentiroso, 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 mentiroso. Y cuando llega el turno a mi persona y me preguntan el por qué estoy ahí, yo contesto por qué no me quedó opción. Finalmente, esa decisión a contracorriente que tomé me ha permitido encontrar todo lo que yo buscaba para mí, no? Una carrera que te permita controlar tu tiempo, porque finalmente tú lo controlas la mayoría y la mayor parte de ello. Sobre todo este poder convivir con los seres amados y poder estar presentes en cada uno de las etapas de su vida. Y ahora sí que también viajar por todo el mundo, con toda humildad te digo que gracias a la confianza de muchas cientos de personas y familias que han depositado en mi persona. He tenido la oportunidad de realizar todos y cada uno de las etapas. Súper, súper Omar. Y ahora sí, entrando a temas de lo que nos quieres platicar de mitos y realidades de gastos médicos. Cuéntanos mitos y realidades de gastos médicos mayores. Sí, pues mira, la verdad, el título los copí de esta manera porque es un producto que al momento que se comercializa, muchas de las veces se comete, no sé si llamarlo error, pero se comete. A lo mejor mandamos el mensaje de que la póliza es un cheque en blanco o es un pase a Disneylandia sin hacer pila o es algo de alguna manera el salvaguarda de todos los males. Y la verdad es que tenemos que tener mucho cuidado cuando se comercializa el producto, porque como todo en esta vida, pues tiene ya no hay. Las letras chiquitas pasaron a la historia. Hoy en día las compañías de seguros entendieron que tienen que ser muy transparentes. Los asesores tenemos que ser una caja de cristal seco para poder continuar con esa confianza. El que me haya permitido estar yo casi 20 años al frente de un despacho de seguros, el cual representa a dos de las principales compañías en México, es precisamente la confianza que se transmite a la seguridad. No hay de otra. Aquí no hay el hilo negro. Los productos prácticamente son muy parecidos en todas las compañías. Los precios no se pueden alterar porque es antihéptico. Pero finalmente lo que distingue a un asesor, y eso va para los compañeros nuevos que también se notan, es precisamente la transparencia y la información. Prácticamente al momento que yo promuevo o pongo sobre la mesa de algún asegurado una póliza de gastos médicos, yo le vendo las excursiones, más que nada las coberturas, para que estemos 100% certeros de que a pesar de esas excursiones que ahorita las voy a detallar, si tú me lo permites, aún así lo queremos. Tenemos que ser muy certeros en la información con los compañeros y sobre todo con los asegurados al momento de colocar el producto. ¿Por qué? Porque finalmente es un producto que al momento de utilizarlo, o al momento de necesitarlo, mejor dicho, pueda ser utilizado. ¿Por qué? Porque a veces hemos tenido casos donde los periodos de espera que manejan muchos hogares médicos, que normalmente son de dos años, tenemos que estar muy, muy conscientes y si hay una guía precisa, al momento que la persona requiere utilizar el seguro para saber de alguna manera si es un caso que pudiera proceder. Finalmente nosotros no somos los que dictaminamos si procede o no el siniestro, pero sí podemos ser una guía muy certera con un asegurado que depositó su confianza en nosotros, inclusive en su patrimonio, porque nos está generando una prima a veces de suma, de mucha cuantía, para poderlo guiar y que no se haga perjudicado en un momento dado con su cobertura. Y es por eso que insisto que tenemos que ser muy transparentes con la información que brindamos, porque podemos cambiarle la vida o podemos arruinarle la vida a un asegurado si no somos completamente precisos, sinceros y transparentes con la información. Claro, y aquí me quedan puntos a tocar, porque nosotros no somos dictaminadores, tenemos que conocer realmente bien los alcaldes de la póliza, y hay veces que tengas mucho tiempo, me tocó con un compañero muy cuidadoso de gastos médicos, tenía una persona que tenía su póliza desde hace tiempo, 10, 12 años, y le dio como un infarto cerebral, y él revisó la póliza, le pagan todo lo que vaya a necesitar, y total creo que le pusieron un neurotransmisor para algo, pero valía un neurotransmisor 600 mil pesos, o sea, el asegurado no paga para que se pueda entrar por reembolso, y en una de las exclusiones eran transmisores o algo así, o sea, que dices, híjole, está bien difícil, nosotros como asegurados, valer todas las exclusiones de la póliza, así tienes que estar muy consciente y saber qué es lo que puede cubrir. A sumar, yo casi siempre meto antes de uno, o sea, a menos de que sea una urgencia, pero si va a ser una operación programada, pues meter toda la papelera que te va a pagar a un noto. Entonces, tú dices, si es necesario tener transparencia, todo lo que Dios espera y todo lo que le puede ocurrir, para no tener la expectativa de un cheque en blanco al asegurado. No, claro, bueno, esto va a ser muy importante, finalmente lo ideal en una situación de gastos médicos mayores es que sea un evento programado. ¿Esto qué quiere decir? Que yo ingreso la papelía de la situación ante la compañía de seguros y la compañía dictamina el alcance de la cobertura de este procedimiento. Efectivamente, como te comentaba al principio, muchas veces pensamos que el tener una póliza de gastos médicos sin límite o topada 100 millones o topada 50 millones o el tope que tenga es la panacea, ¿no? Y la verdad es que no. Finalmente, dentro de las pólizas hay cosas que finalmente nunca te vamos a cubrir o situaciones que te vamos a cubrir hasta cierto tope de cobertura. Por ejemplo, hay una compañía que maneja las cuestiones de los marcapasos y las cosas topado, ¿no? O sea, no se va a la suma asegurada de la póliza. Y entonces, en ese sentido, tenemos que tener prácticamente el pócar de ASEL, ¿no? Para poder saber hasta dónde me va a cubrir la compañía. Porque, insisto, si es una, si es una, es necesaria, digo, yo no consigo la vida sin una póliza de gastos médicos mayores. Digo, yo en lo personal acabo de tener una intervención de cervicales, un bloqueo con un accidente que tuve y fue casi medio millón de pesos, ¿no? Entonces, finalmente, el no tener una póliza de gastos médicos no solamente no te permite el ingresar a una atención de salud privada de primer nivel, sino finalmente te puede llegar a afectar inclusive el patrimonio familiar, ¿no? Entonces, yo entiendo lo que me dices y mi recomendación siempre es ingresar a la papelería y que sea la compañía la que dictamine y ya sobre eso, sí, poder tener una idea de cómo va a ser la cobertura de la situación en particular y aún así, con cartas de autorización, tenemos que entender que hay muchos estudios y muchos tratamientos inclusive que si no van relacionados directamente con el padecimiento que se está en ese momento atendiendo, pues la compañía tiene todo el derecho y se entiende de no cubrirlos y es donde entramos en las situaciones de descontento, ¿no? Y por eso insisto, porque nosotros somos una pieza clave para el asegurado para que pueda entender exactamente en dónde está parado y dónde va a terminar su camino. Porque si no somos capaces de decirle a él con toda transparencia, oye, esto te cubre para el padecimiento para el que se está reclamando, pero los gastos no relacionados tienen que ser a cargo tuyo y lo tenemos que decir con esa certeza y esa seguridad porque a veces por pena o a veces por desconocimiento o porque no se me vaya a enojar el asegurado, no somos concisos y precisos en información. Entonces es bien importante cuando cae en nuestras manos un asegurado, una necesidad médica a causa de un accidente o de una enfermedad, seamos el compañero, ¿sí?, de guía en el hospital, en el proceso de la autorización, en el proceso de su salida inclusive, ¿no? Entonces tenemos que entender que trabajamos con seres humanos que están afectados por una situación que lleva muchas veces tensión o muchas veces miedo inclusive porque no sabemos cómo pudiera el factor de riesgo a veces puede llegar a ser muy alto en una intervención, ¿no? Entonces creo yo que el asesor, más que un vendedor de seguros, tiene que ser un compañero de guía y tiene que haber un acompañamiento en todo el proceso que de por sí es traumático muchas veces estar en una situación de enfermedad. O sea, creo que tenemos que ser empáticos para poder brindar tranquilidad y seguridad y decirle todo va a estar bien, aquí estoy yo para lo que sufres. Claro. Oye, Omar, y tú manejando tantas marcas o compañías, porque manejando uno es difícil saber las diferencias, ¿no? O sea, el límite del apoyo para partos o tabuladores o redes de hospitales. ¿Cómo haces para saber o cómo perfilas a tu cliente para diferentes compañías? Claro. Finalmente, mira, te voy a poner un ejemplo muy burdo. Las pólizas de gastos médicos son como los coches. Hay gente que te puede pagar un Mercedes-Benz, hay gente que te puede pagar un Lincoln, hay gente que te puede pagar un Seat, hay gente que te puede pagar un Kia, ¿no? Entonces, es igual los gastos médicos, ¿no? Finalmente, las coberturas en lo general son prácticamente muy similares, pero en lo particular pueden variar de una compañía a otra. Afortunadamente, digo, esto es, con toda humildad, te lo comparto, pues no es un trabajo de una sola persona. No es Omar González solamente atendiendo a sus asegurados. Yo tengo todo un equipo de apoyo que me ayuda en todos sentidos, porque finalmente yo no puedo, yo no soy omnipresente ni omnipotente. Eso es solamente el de arriba, no que nos creo. Pero yo procuro estar muy empapado en cuanto a las condiciones generales de la póliza en la medida de mis posibilidades, porque tenemos oficinas en dos estados, en el norte y centro del país, y probablemente vamos a salir una nueva en el sur del país, en el estado de Chiapas, si Dios nos lo permite. Es un proyecto que traigo, pero bueno, eso está para después. Pero finalmente, yo no puedo estar en todos lados todo el tiempo, pero de alguna manera, a través de la tecnología que esta pandemia nos dejó, he podido estar en muchos lados a la vez con el apoyo de todo el equipo. Entonces, gracias a ese apoyo que nosotros tenemos, podemos ser capaces de brindar toda la historia necesaria que el asegurado requiere en el momento. Y ojo, yo no conozco la verdad absoluta. A pesar de que llevo casi 20 años en el medio, hay cosas que definitivamente, como nunca se han presentado más que por primera vez, yo siempre soy muy claro en mis respuestas. Yo prefiero decir, permíteme cinco minutos, déjame que investigo bien esta respuesta antes de dar una respuesta incorrecta. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Hace poco, después de casi 20 años de Néstor, me toca el cuestionamiento de que si el parto en agua está cubierto dentro de la póliza. Nunca me había tocado. O sea, increíblemente, fue mi primer parto en agua en 17 años. Y la verdad es que no sé qué responder porque nunca me había sucedido. Mi respuesta honesta ante la ignorancia de mi parte, porque no se me había ocurrido que pudiera haber un parto en agua y menos como es para mí, yo acudo con la compañía de seguros con la que esta persona tenía su contrato y la respuesta fue muy sencilla. Parto es parto, como sea, no más que nos presente los comprobantes ya sea por remolso o por pago directo, pero parto es parto, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que aparentemente son muy sencillas, pero que pueden tener una trascendencia muy, muy grande al momento de una respuesta equívoca, nosotros somos muy cautelosos y yo sugiero a nuestros compañeros que también lo sean. O sea, es mejor excusarse y pedir la información correcta a dar una respuesta equivocada porque finalmente se puede traer consecuencias o de no cobertura o que finalmente el asegurado tenga que poner una cantidad que no le corresponde. Claro. Oye, Omar, para la gente que va entrando que tenga uno o dos años que no tenga la experiencia ni el equipo tras de él, ¿no? Porque todos empezamos solos, ¿no? A lo mejor sin asistentes ni nada. Ya con el tiempo pues vamos adquiriendo gente que nos va ayudando, pero esas personas ¿me recomendarías que manejaran o que se enfocaran en una compañía para que estuvieran la certeza de todas las coberturas que manejen varias compañías? Pues mira, lo que pasa es que el mercado te va marcando la pauta. Digo, ahí hay gente que está casada con una compañía, cosa que no lo veo mal, digo, finalmente, pero tienes que tener el mercado para esa compañía. Hoy el mercado está muy diversificado, la verdad es que ya las necesidades han ido cambiando y si bien es cierto, manejamos prácticamente las compañías top en México de gastronómicos mayores, finalmente la economía y el mercado pues no permite siempre ofrecer el producto de una sola compañía, el mercado va marcando la pauta. Si tú tienes un mercado al que tú quieras dirigirte y finalmente ese mercado te da la oportunidad de colocar los negocios que tú necesitas, pues a lo mejor está bien quedarse, pero finalmente esto, mira, esto es como la tecnología va avanzando a pasos agigantados. Es increíble cómo en un año de esta pandemia que lamentablemente dejó muchas personas fallecidas, he sido testigo lo que no se pagó en 17 años se pagó en menos de 4 meses, personas que se fueron acercando a mi círculo primario, por así decirlo, y que lamentablemente tuvimos que indemnizar o tuvimos que cubrir por lo que les sea a sus médicos. Entonces, finalmente el mercado te va llevando de alguna manera, es como la corriente del mar, como un río, pues te va llevando a un puerto seguro, pero finalmente tienes que ser muy objetivo de lo que tú quieres como asesor y a qué mercado te quieres dirigir, ¿sí? Porque finalmente, bueno, pues si tienes ese mercado que te cumple todas tus iniciativas, pues yo me quedaría ahí, ¿no? Pero si finalmente hay un mercado diverso como es hoy en día donde ya el asegurado o el prospecto revisa la información, digo, las redes están al, estamos más cerca hoy que nunca, estando tan lejos fui yo, pero hoy en día las personas se documentan, se informan, analizan las propuestas, ven los pros y contras y ahí es donde entra uno, finalmente la recomendación como asesor es para tu situación. Nosotros hacemos trajes a la medida, ¿sí? Aquí, bueno, el despacho que yo represento no es un, no es una producción en serie de los seguros. Si bien es cierto los seguros están como muy encajonados, pero le podemos poner adaptaciones o periquitos para que pueda funcionar mejor todavía la póliza. Entonces, es cuando entra la asesoría del profesional no como nosotros. Oye, Omar, bueno, y ahora sí, cuéntanos qué mitos y qué realidades tiene la póliza de gastos médicos. Ok, pues mira, yo creo que uno de los mitos más grandes que nosotros al momento de comercializar el producto es que damos por sentado que es algo que me va a solucionar todos mis problemas. Pero la realidad es que no se ponga. La póliza como tal tiene exclusiones, tiene periodos de espera y tiene situaciones que, pues que tenemos que, de alguna manera, ser muy claros al momento de comercializar. El mito más grande es que yo ya cumplo una póliza de gastos médicos mayores y tengo la cobertura limitada o tengo la cobertura hasta 100 millones por evento y por asegurado y que me va a cubrir todo. Y es una, es una gran, es un gran mito porque finalmente no es así. O sea, tenemos que ser muy, 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 muy transparentes al momento de poder transmitir a los asegurados que si bien es cierto le va a poder proveer que es una realidad, una atención de primer nivel en un buen hospital privado con un cuarto privado con su propio baño y demás. También es cierto que dentro de los mitos es que hay muchas cosas que el seguro no te va a ocurrir en el momento utilizarlo, como los llamados gastos no cubiertos por la aseguradora. Estos gastos se refieren a que todo lo que no esté relacionado al evento por el cual me estoy atendiendo tendrán a ser cubiertos por el asegurado. Entonces, esa es una realidad, ¿no? Entonces tenemos que ser muy claros, insisto, al momento de poder comercializar. Otro de los mitos es que no va a pagar nada, ¿sí? Pero la mayoría de las pólizas, si no es que todas, hoy en día las individuales, sobre todo, dejemos de lado las grupos y colectivos por el momento, pero las individuales tienen participación de cuaseguro y deducible. El no voy a pagar nada es un mito, porque a lo mejor así lo entendí o así me lo vendieron, ¿sí? O así me lo explicaron. Pero finalmente la participación hoy en día para contener los costos que han sido muy elevados en los últimos años es la participación que le toca al asegurado para poder contener esa parte, esa inflación médica que nos está consumiéndose. El año pasado, bueno, el año que cerró, el 2020, gracias al COVID, la inflación médica puede ser hasta el 25%, cuando el país no fue ni del 4%. Entonces, nomás ve la desproporción que hay. ¿Por qué? Porque los insumos normalmente son importados, son en dólares o en euros, en dólares hubo un disparo muy fuerte en el pasado, el euro igual. Hubo muchos casos COVID, digo, aquí tengo el dato, hubo dos millones y medio de contagios en el país, cifras de la AMIS al cierre de junio del 2021 y de los cuales solamente el 1.4% se pudo atender con su póliza de gastos médicos y eso elevó increíblemente la inflación médica. Entonces, la participación del asegurado que es el cuaseguro y el deducible, esa es per se, o sea, no hay manera de poder explicar hay pólizas de las antigüitas, de las que eran sin límite, que ahí no tienen cuaseguro y demás, pero finalmente hoy en día las compañías están muy interesadas en que el asegurado participe de alguna forma y tiene su razón de ser y te lo explico brevemente. Cuando yo participo en mi, con el cuaseguro y con el deducible, sobre todo el cuaseguro que normalmente es el 10% de la cuenta total de la hospitalización o del evento, eso me permite revisar exactamente que el hospital no haya cometido algún abuso, digo, normalmente son muy correctos, los hospitales salgan los con los que yo tengo mis convenios, pero si, como yo voy a participar con ese porcentaje, pues yo tengo que estar seguro que ese porcentaje sea el correcto, mejor dicho, que el monto que me están cobrando sea el correcto para yo poder participar con ese porcentaje. Entonces, la realidad es esa, hoy en día las compañías entendieron que ya la eliminación de auxilio por enfermedad, la eliminación de auxilio por seguro por enfermedad, etcétera, ya no daban con los números porque nos iba comiendo la inflación, ¿no? Entonces, esa es una de las realidades más recurrentes, ¿no? Que la gente a veces se queda un poquito medio, de alguna manera, desconcertada del porqué tengo que pagar, es que mira mi dedico. Entonces, el mito es que a veces pensamos que la policía de gastos médicos es el boleto al pase directo a Disney cuando realmente sí es necesaria porque, como te decía anteriormente, yo no consigo mi vida o la vida de mi segurado si no producir a estos médicos, pero también tenemos que entender que hay cosas que finalmente no se cubren y eso es un error. Claro, o sea, yo una vez me preguntaron que cuál es, en una entrevista que tuve yo, que yo cuál creía que eran las pólizas de importancia, ¿no? Que como las pacifico y yo número uno puse gastos médicos mayores porque sí, de verdad, creo que una póliza de gastos médicos mayores te puede, porque aunque tengas una de ahorro, si tienes un evento que sea de 2, 3, 4, 5 millones de pesos y no los tienes, todo tu patrimonio se va a venir al suelo, ¿no? Entonces yo creo que la póliza de gastos mayores es la póliza que todo mundo tenemos que tener y luego ya de ahí para arriba, pólizas de ahorro, pólizas de vida, sí creo que la póliza de gastos médicos mayores es la más importante que tenemos que ayudar a nuestros clientes, ¿no? Porque la mayoría de las compañías que manejamos aquí en México tienen gastos médicos mayores y vida, ¿no? La gran mayoría de las principales compañías, es importante tener en cuenta o llegar a proteger primero por los médicos y luego ya después algo de vida, ¿no? Sí, bueno, de hecho, de hecho, fíjate que me tocas un punto medular, sé cómo, me acaban de invitar a hacer un editorial en una revista que se llama Escaparate, es una revista escala de los temas y también tiene mucha publicidad y precisamente me invitan para la edición de junio, es la edición de hombres o de empresarios, sacar un editorial con el tema de los seguros y justamente yo hablaba de los tres seguros básicos en cualquier persona en el país, ¿no? El gasto médicos mayores, claro que tiene la mayor relevancia, pero también el seguro de vida y el seguro de auto, porque finalmente si no tenemos, tiene que ser como un combo ese, porque pues son tres de las cosas que nos van a pasar en la vida, o nos podemos enfermar o nos podemos morir tempranamente o podemos causar un accidente a través de nuestro vehículo, si nosotros no tenemos esas tres coberturas, podemos dejar desprotegido o podemos inclusive perder nuestro patrimonio, el gasto médico mayor para ser conciso con el tema, si yo no tengo un gasto médico mayor que me proteja mi salud, primeramente, y segundamente o seguramente mi economía, porque finalmente, mira, he visto tantos casos que por alguna razón se ha insistido en la compra o en la adquisición de un producto de gastos médicos mayores y siempre se deja para después, ¿no? Omar 20 mañana, Omar 20 mañana, la próxima semana, Omar, ¿sabes qué? Me salió un viaje, Omar, ¿sabes qué? Me cambié el coche y está bien, digo, la verdad es que no, no es, yo no puedo obligar a nadie, mi trabajo es convencer a esta persona porque si no está convencida de la adquisición del producto, el día siguiente lo va a cancelar porque siempre va a haber prioridades, esto es de convencimiento y de convicción, no puede haber otro vínculo, no puede ser el vínculo de otra manera porque no va a funcionar, esa es nuestra tarea como asesor, poder convencer a nuestro prospecto de la necesidad que tiene de adquirir el producto, no por beneficio mío, que sí lo llevo como asesor para beneficio de él principalmente porque yo tengo mi policía de gastos médicos mayores, pero si tú no la tienes como prospecto y si llega una enfermedad o llega una situación de un accidente y no tienes esta cobertura, pues, ¿a dónde vas a ir a parar? Hoy en día los servicios de salud público están rebasados, ECO, precisamente aquí en el estado de Coahuila tenemos una situación del magisterio donde hay un plantón de 65 días frente a Palacio de Gobierno pidiendo una audiencia con el gobernador para que sean resueltas las necesidades básicas de la atención de los maestros, no hay medicinas, no hay quirófano, no hay habitaciones disponibles porque no hay presupuesto, la única opción que tenemos es la atención privada, entonces cuando de alguna forma no contamos con esta protección ponemos en riesgo no solo nuestra salud, ECO, sino también nuestro patrimonio, tenemos que andar vendiendo caros, tenemos que andar pegando cosas y finalmente te sale mucho más caro porque al momento de la necesidad de tener que atravesar tu camioneta o atravesar tu casa para poder atenderte, pues puede llegar un lobo y quererte comer a pedazos el precio de tu casa, ¿no? Entonces, a veces pensamos que nunca nos va a pasar a nosotros, que le va a pasar al vecino de al lado, pero ¿sabes qué? Malas noticias para todos, el vecino de al lado está pensando exactamente lo mismo de mí, que a él no le va a pasar, que me va a pasar a mí, entonces es un juego de que, de estarles un volado permanente ante la vida y ante la salud, entonces necesitamos ser muy conscientes de que esto es una póliza por más pequeña y modesta que sea, siempre va a ser mejor que no tenerlo. Omar, se nos acaba el tiempo, te agradezco mucho todo tu enseñanza, todo este tema que es muy extenso de gastos médicos, te mando un fuerte abrazo y de verdad muchas gracias por tu tiempo, Omar. No, pues gracias a ti, la verdad es que estaba esperando con ansia este encuentro virtual contigo, es un placer para mí poder haber estado en este espacio y bueno, pues que de alguna u otra manera el mensaje que se dio pues pueda llegar a donde tiene que llegar y sobre todo crear un poco de conciencia de tantas faltas. perfecto, Omar, abrazote y ahí estamos en contacto. Claro que sí, con buenos días y buena suerte. es una oportunidad y esto Gracias por ver el video.